Perdió las hojas que tenía. Utilizas una carpetita con tu nombre. Sí, sí. Bueno, voy a recetaros el... que resulta que de repente se convirtió en famoso. El romance de un Alfredo. Alfredo Cantelli, el carcaño galáctico. Se fue pasando... se convirtió, por lo visto, en viral. Se fue pasando por ahí en WhatsApp de WhatsApp. Y ahí... Corrió, por ahí. Bueno, mejor. Ahí va, ¿eh? Romance de don Alfredo, el carcaño galáctico. Con raya al lado y la nueva España bajo el brazo, allí va don Alfredo, el carcaño galáctico. Dícese del obedín del alma, docto en los santos y maruenda, el vermú en la paloma y realto pa' la merienda. Una grande y libre bandera plantas frente a la escandalera. Fue muy gris tu llegada. Se va al arcoíris y vuelve la tronada. Con la espada de don Pelayo y ciudadanos de la calle inicias la reconquista del callejero franquista. Las fiestas de San Mateo, hermano, como las del centro asturiano. Marta Sánchez para los paisanos en la herradura de antaño. Recortas en becas comedor, pero comes pinchos a dolor. Comí pinchos, cenepinchos. Comí pinchos, cenepinchos. Comí pinchos, cenepinchos. ¡Ay, don Alfredo, el carcayón galáctico! ¡Que la oposición no te trastorne y que viva Bertín Osborne! ¡Que la oposición no te trastorne! ¡Que la oposición no te trastorne! ¡Que la oposición no te trastorne!